Música Muy buenas, arranca una semana más Jaleo, el programa de flamenco de Onda Cádiz Televisión, un programa dedicado a la difusión de la cultura de este arte patrimonio de la humanidad. Regresamos una semana más con un cartel de lujo, vamos a hablar del flamenco desde diferentes perspectivas, desde el aprendizaje, desde la educación, también desde su punto de vista terapéutico. Haremos también balance del Festival Patrimonio Flamenco y hablaremos del programa de flamenco Los Patios y Plazuelas. Vamos a tener invitadas e invitados de lujo aquí en el plató como María Antonia Neva del Instituto de Educación Secundaria Mar de Cádiz, que ha obtenido ese galardón de flamenco en el aula por parte de la Junta de Andalucía en reconocimiento a esa difusión del arte flamenco en el centro. También celebraremos el segundo aniversario del Fit Easy Dance y como ya les decimos, hablaremos de la programación municipal del flamenco para las próximas semanas. Así que vamos a comenzar y lo hacemos haciendo balance de ese maravilloso Festival de Patrimonio Flamenco con la Delegada de Cultura, con la Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, Lola Cazadilla. De orgullo y temperamento artístico presume la edición veraniega del Festival Patrimonio Flamenco, que se ha celebrado del 23 al 25 de julio en el Castillo de Santa Catalina. Una cita organizada por la Delegación de Cultura y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz. La concejala responsable del primer área, Lola Cazadilla, ha destacado en el balance de esta apuesta la excelencia que tiene el flamenco gaditano y que defienden los virtuosos y virtuosas del baile, cante e instrumentación. La Edil también ha subrayado la riqueza que tiene este arte en Cádiz donde apuestas, como estas, demuestran que se pueden combinar las visiones más contemporáneas con el purismo. Cazadilla también ha agradecido y reconocido el comportamiento del público con el respeto a las medidas de seguridad impuestas por la COVID-19, una actitud que permite seguir desarrollando este tipo de iniciativas. El balance yo creo que es un poco, casi no es necesario, porque solo se tiene que respirar un poco la ciudad, tanto la gente que ha podido disfrutarlo personalmente, como los medios que han acudido. La verdad es que estoy muy contenta, muy orgullosa. Ha sido una oportunidad para poner en relieve, visibilizar los artistas que tenemos en nuestra ciudad, que muchas veces luchamos con esa visión de que lo nuestro puede ser inferior. Aquí se ha demostrado una excelencia, una calidad y sobre todo una combinación y una vivencia que es posible. Hemos tenido propuestas más contemporáneas con los propios directores de escena, como Edu Guerrero, como María Moreno, Rosario Toledo, que han combinado y han encajado a la perfección con propuestas de nuestro flamenco más puro. Y eso es posible, esa convivencia es posible, debemos perder las raíces, debemos estar orgullosos de nuestro patrimonio, de nuestro flamenco, de nuestra tierra y ello no conlleva necesariamente a tener que estancarnos en nada. Entonces, ha sido una oportunidad muy bonita de ver cómo conviven esas diferencias de estilos y poner, como digo, en relieve la calidad de nuestros artistas. Yo quería agradecer la acogida que ha tenido, porque las entradas volaron y también el comportamiento tan responsable y la confianza de todos los asistentes, así como de los y las artistas que han participado. Porque de verdad que en el castillo se respiraba ambiente festivo, se podía disfrutar, pero también se sentía una seguridad y una tranquilidad que es necesario para recuperar esa confianza también en el público. Los bailadores Rosario Toledo, Eduardo Guerrero y María Moreno brillaron con su repertorio sobre el escenario con tres espectáculos con Cádiz y su arte como hilo conductor y con elencos, con un marcado carácter gaditano de todas las generaciones. La primera en romper el hielo ha sido Rosario Toledo con Marea Viva, un espectáculo donde el equilibrio entre cante, baile e instrumentación lucieron con tintes teatrales, purismo y vanguardia mezclados como un torbellino de pasiones. Tras ella llegaría Santa Catalina Eduardo Guerrero con Eterio, un espectáculo único donde la garganta femenina da rienda suelta a la elegancia de los bailadores y la instrumentación para expresar ese reencuentro del arte con su cuna, Cádiz. El punto final lo puso María Moreno con Oriunda, una puesta cargada de pasión y fuerza donde la sutileza de los movimientos de la danza se mezclaban con el terremoto de pasiones del que alardea Moreno. La conexión entre los artistas del elenco crearon la magia sobre las tablas. Con las entradas agotadas y todas las medidas de seguridad, el ciclo ha demostrado que el flamenco gaditano se adapta y supera las vicisitudes para brillar de nuevo en su tierra. Los tres espectáculos han sido grabados por esta casa, Onda Cádiz, para que formen parte de su banco de imágenes. Excelencia del talento gaditano con estas tres primeras figuras de la danza con María Moreno, Eduardo Guerrero y Rosario Teledo acompañados de esos más de 30 artistas de la tierra. Y hablando de la programación municipal y del flamenco del regreso de este arte a las tablas, hablamos del programa flamenco en los patios y plazuelas que se desarrollará durante el mes de agosto en los principales ejes de la capital, en el centro histórico y también en la zona de Estramuros. Una iniciativa que busca acabar con esa periferia de la cultura y también ofrecer paridad a los turistas y gaditanos y gaditanas que quieran disfrutar de este arte. El flamenco será protagonista en las plazas de la capital los cuatro martes de agosto con el programa flamenco en los patios y plazuelas de la Delegación de Cultura. Una apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por garantizar la cultura y el flamenco como atractivos turísticos durante la temporada estival. El programa que comienza el 4 de agosto contempla ofrecer espectáculos tanto en la zona del casco histórico como en Estramuros. Pues sí, la verdad es que fue una programación que el año pasado tuvo muchísimo éxito. Como sabéis, una de nuestras intenciones y de nuestras líneas de políticas culturales es acercar la programación y la oferta cultural a aquellos barrios que tradicionalmente han sido un poco olvidados y abandonados. Acabar con esa llamada periferia cultural. Contamos con gente de Cádiz como artistas del flamenco gaditano. Hemos querido que haya paridad, por eso son cuatro conciertos, dos artistas mujeres y dos artistas hombres. Y también hemos querido repartir de manera equilibrada las actuaciones tanto en el centro como en barrios de Puerta Tierra. Así tendremos en la Plaza de la Merced, en la Plaza de las Reinas, en Puntales y en los Porches. La bailaora gaditana Lidia Cabello inaugurará este ciclo con un recital en la Plaza de la Reina el próximo 4 de agosto. Posteriormente, ya el 11 de agosto, será el turno de los jerezanos Luis de Periquín y familia en la Plaza de la Merced. El día 18 de agosto actuará la conileña Cristina Zajara en la Plaza de Puntales y el 25 de agosto cerrará el programa el utreherano Pepe Torres en la Plaza de los Porches. Otra de las premisas para la celebración de este programa es la seguridad frente a la crisis sanitaria. En todas las plazas donde se desarrollará el flamenco en patios y plazuelas se van a colocar sillas para que puedan presenciar los conciertos las personas que así lo deseen hasta alcanzar el 65% del aforo total de la plaza. También es una oportunidad para este sector que ha sido también tan castigado y que está tan vulnerable en una situación tan precaria y nosotros hemos seguido trabajando durante estos meses como si fuera posible realizarlo. Yo siempre lo dije, nosotros seguiremos trabajando con todos los procedimientos por si podemos desarrollarlos, que no nos pillen sin una programación. Afortunadamente se pueden hacer, las medidas de seguridad van a seguirse como en todas las programaciones que estamos desarrollando. Al ser espacios al aire libre pues también nos posibilita, habrá sillas, el aforo será del 75% y bueno pues la entrada será libre como ha venido haciéndose también el año pasado. Así se ha decidido el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias para espectáculos al aire libre. Todos los recitales tienen un carácter gratuito y arrancarán a las 10 de la noche. Pues estaremos muy atentos y atentas a esa programación de flamenco en los patios y plazuelas. Y ahora hablamos de flamenco desde el punto de vista de la educación, lo que aporta este arte al aprendizaje a los estudiantes en las edades más tempranas. Hablamos del Instituto Mar de Cádiz que ha obtenido el galardón de flamenco en el aula desde su quinta edición, un premio otorgado por la Junta de Andalucía en reconocimiento a esas experiencias, a esas prácticas del flamenco dentro de la docencia. Para hablar con la instigadora, con la coordinadora de esos talleres flamencos en el Instituto, en el Centro Público, hoy tenemos con nosotros a María Antonia Neva. María Antonia, muy buenas. Buenas tardes. En primer lugar, felicidades por ese reconocimiento por el Instituto, por esas buenas prácticas del flamenco, por esa inclusión de este arte dentro de la metodología docente. Muchísimas felicidades. Supongo que un premio que reconoce una labor y un proyecto, como antes me comentabas, fuera de cámara, personal, por apostar por el arte flamenco. Muchas gracias y primero agradecerte que me invites y sobre todo por la labor que hacéis también vosotros de difusión y darle valor al flamenco. Me preguntabas que, claro, es algo gratificante, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos dentro de los proyectos, nosotros mismos no valoramos lo que estamos haciendo, ¿no? Y hace falta que te lo digan desde fuera. Y bueno, pues desde fuera nos han dicho que vamos por buen camino y eso nos anima a seguir creciendo en el proyecto, claro. Exactamente, ¿cuál es el proyecto flamenco que lleva a cabo el Instituto Mar de Cádiz? Mira, este proyecto, no te creas tú, que nació con un objetivo clarísimo y que no, no. Yo le digo que es un proceso. Yo empecé por una cosa muy pequeñita, muy pequeñita, trabajar dos cositas con un alumnado mío de necesidad educativa especial, un detallito, y poquito a poco, poquito a poco, aquello fue creciendo porque yo descubrí en un momento determinado de mi vida, que ha sido además reciente, reciente, descubrí que cómo era posible que el flamenco no se estuviera estudiando en condiciones en los centros educativos. Fue algo que no podía comprender, pero ya te digo que fue un descubrimiento mío personal, muy tardío, te estoy hablando del curso 2012-2013, que es reciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó con algo como pequeñito, como pequeñito, y tenía muy claro, tenía muy claro que no tenía que ser algo anecdótico. Yo las conmemoraciones, el Día del Flamenco me parece muy bien, pero una conmemoración y ya está, no. Yo quería, creía o intuía que tenía que ser algo que estuviera presente en nuestro currículum, de manera que cuando desaparezca la coordinadora o quien sea, aquello está implantado. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es algo totalmente pionero, ¿no? En cuanto a los centros educativos, por lo menos en lo que es la Bahía de Cádiz, es introducir el flamenco dentro de la materia. Hay que explicar también a la gente que nos está viendo en casa que lo que intenta también el instituto es incluir el flamenco dentro de materias como, por ejemplo, matemáticas. Matemáticas, sí. Que yo conozca, sí, ¿vale? Que yo conozca, no conozco otra realidad, ¿no? Y yo asisto normalmente a las jornadas provinciales de flamenco, que organiza el Centro de Profesores de Jerez y el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez, y allí se cuentan muchísimas experiencias. Nunca he escuchado una experiencia como esta, ¿vale? Igual existe, pero conocida no, ¿no? Y claro, sí, eso es lo que pretende. Lo que pretende es que el flamenco aparezca en nuestra actividad educativa de forma natural. Tú imaginas, estás en Cádiz, ¿tú no vas a hablar de que en Cádiz no sale de forma natural el mar? Vamos, si no sale es un pecado, ¿no? Pues lo mismo con el flamenco. Yo creo que el objetivo está en que el flamenco aparezca de forma cotidiana en nuestras clases, en nuestro quehacer educativo, puede hacer matemática, puede hacer filosofía, puede hacer lengua, historia, educación física, tecnología, FOL, porque ten en cuenta que en mi centro tiene secundaria, bachillerato, y es muy importante en cuanto a formación profesional, tiene varios ciclos formativos importantes. Entonces, ¿por qué no puede aparecer de forma cotidiana? Es un proceso de aprendizaje el que lleváis a cabo, no solamente para los estudiantes, sino también para los propios docentes, acercar esas materias, y un reto, ¿no? Acercar esas materias aprendiendo también un área de la cultura como es el flamenco, no tan potente además en nuestra tierra. Eso ha sido fundamental, porque claro, esta cosa que yo pensaba, y yo un poquito animaba a los compañeros, yo hacía mucho trabajo de, como yo le llamo, de pasilleo, un trabajo de pasilleo. Mira por aquí, mira por aquí. Pues yo creo, claro, siempre en el currículum hay algo que tú puedes vincular con el flamenco, porque el flamenco no es solamente, como hemos visto en los vídeos primeros, no solamente es baile y cante y guitarra y toque, no. El flamenco es mucho más, es patrimonio, es cultura, es historia, es sentimiento, es emoción, es algo que está impregnado en nuestro ser. Pues lo mismo que las asignaturas. Algo que tú tienes, que es tuyo, que lo vives cotidianamente, tiene que salir nuestra práctica educativa. Ya te digo, de forma anecdótica puede ser, en algunas asignaturas, pero en otras, de forma profunda. Tu historia la puede estudiar los movimientos migratorios, no puede tú vincularlo al flamenco, por ejemplo. Siempre se ha dicho que el flamenco es voz del pueblo, es un reflejo también de la sociedad, es una manera de aplicar esa teoría, esa creencia que hay. Mira, yo de estos días pensaba, Laura, yo digo, el COVID va a aparecer en el flamenco, de aquí a nada, en las letras, seguro. A lo mejor no con ese nombre. Pero todos los sentimientos, las emociones, las frustraciones, todo lo que estamos viviendo, ¿tú crees que eso no lo van a traducir los artistas flamencos en su baile, en su letra y en su toque? Y en nuestra historia. Entonces, ya te digo, no es... Yo, para mí, mi objetivo sería no tener que celebrar el Día del Flamenco. Que estuviera, ¿no? En la vida cotidiana, ¿no? Que estuviera en lo cotidiano. Como arte que es, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Arte y economía, industria, que así lo vinculamos con los ciclos formativos. Es que es mucha riqueza la que proporciona también el flamenco. Desde el punto de vista pedagógico, ¿qué les aporta a los estudiantes, María Antonio? Me gustaría saber, porque el flamenco, evidentemente, les aporta esa cultura, ese conocimiento, ¿no? Sobre este arte, pero también a nivel personal, a nivel profesional, en su crecimiento, en su desarrollo como personas. Mira, la forma en que yo me encontré, las primeras aliadas en el instituto, fue mi departamento, que es de orientación. Es que mi instituto también es muy potente en el tema de la educación emocional y la inteligencia emocional. De hecho, nuestro instituto tiene un aula emocional, que hay muy poquitas también, ¿no? Porque ese aspecto lo trabajamos mucho. Y por ahí fue como yo introduje el flamenco desde el departamento de orientación. Yo le decía a mis compañeras que emocionalmente es una forma de vincular las emociones muy importantes. La alegría, la pena y cómo se vinculan cada uno de los palos flamencos con distintas emociones. Y por ahí, fíjate, fue un poquito el comienzo. Entonces, ¿qué le aporta al alumnado? Bueno, pues una forma de expresión. A mí me encanta la asignatura de lengua, por ejemplo, que siempre les invitamos a que escriban letras flamencas. Es una demanda también dentro del mundo del flamenco, que esa renovación de las letras. Claro, entonces estudiamos, por ejemplo, la soleá, que es la base, la estrofa soleá. En la base, pues ellos la estudian, la métrica, la rima, arte mayor, lo que sea, arte menor, toda la historia. Y vemos letras flamencas. Y después les invitamos a que creen letras. ¿Vale? Es alucinante las letras que sacan los chavales. Estoy hablando de alumnado del primero y del segundo de la ESO. Cómo sus vivencias las traducen en letras. En esa vocación que tiene el flamenco también de voz del pueblo. Teníamos ahí una actividad que se quedó inconclusa porque con el tema del COVID tuvimos que cerrar que los chavales trabajaron las letras, construyeron las letras. El ciclo de informática maquetó un cuadernillo, el de administrativo lo hizo. Y teníamos un segundo momento donde una cantadora, Aroacala, del puerto, nos iba a cantar las letras que habían escrito los chavales. El mismo alumno. Esa actividad quedará pendiente, ¿no, María Antonio? Hombre, eso... Porque es una maravilla. Y además íbamos a redondear, ¿no? A cerrar el círculo, ¿no? Porque yo decía que ellos vean por una cantadora que sus letras están cantando. Tú fíjate qué cosa, ¿no? También es una manera de despertar, ¿no? El interés por el arte flamenco. Muchos expertos y expertas en este arte, en esta cultura, demandaban que se acercara a la gente joven, ¿no? Que surgieran nuevos aficionados y aficionadas. De esta manera también, introduciéndolo dentro de la metodología, de la educación, es una manera, ¿no? También de acercar este arte flamenco al nuevo aficionado y aficionada. Mira, pero fíjate... Despertar su interés, ¿no? Fíjate que yo además me marco algo más. Porque yo digo, bueno, que les llegue a gustar, sí o no. Pero no me importa. Incluso si no les gusta. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero que lo conozcan, ¿vale? Claro que se crean aficiones, evidentemente. Porque además, bueno, ahora, tú sabes, con este nuevo flamenco, con Rosalía, con... Bueno, pero claro, yo no quiero que se queden ahí. Yo también quiero que conozcan el proto flamenco y el flamenco, bueno, vamos a decir, el más puro. Que lo conozcan todo. Y que les puede llegar a gustar. Me encantaría. Pero por lo menos que lo conozcan y lo valoren. Y ya te digo, y ya no solamente como disfrute de algo estético, sino también como una industria. Vamos, el alumnado de informática. Se les planteó como actividad diseñar un logo. Fue una idea muy bonita porque el logo de nuestro instituto es la paloma de Alberti, ¿vale? Que tiene unos tonos rojos y azules. Y se planteó el año pasado la actividad, bueno, pues vamos a diseñar. Y un grupo de chavales, pues lo que hicieron fue evolucionar el logo de Alberti y lo convirtieron en una flamenca. Nos gustó tanto que ya la hemos implantado. Y entonces ahora la actividad consiste en seguir evolucionando ese logo. Y este año evolucionó en una guitarra. Y entonces vemos, además ellos hacen un programa que hace eso y se ve como cambia, ¿no? Y bueno, pues entonces ese logo se utiliza para cartelería, para anunciar, para adornar el Día del Flamenco, el instituto y tal. Lo que estás comentando, ¿no? No solo el flamenco desde el punto de vista artístico, ¿no? Del cante, del baile y de la instrumentación, ¿no? Sino también lo que supone como industria. Antes hemos visto cómo se estaba elaborando, ¿no? Una castañuela, ¿no? Una clase que parecía de tecnología, ¿no? Ese es otro de los proyectos muy bonitos. Es la artesanía flamenca, ¿no? Claro, claro, pero digamos moderna, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces el compañero de tecnología planteó, como tienen allí la impresora 3D, pues planteó acera Valorios. A Valorio flamenco. Entonces los diseñaban y lo diseñan y después pues lo hacen, lo hacen. Y yo tengo algunas cositas, una flamenca, una guitarra, la castañuela, pendientes, peineta. Claro, es un nicho de trabajo. Por supuesto. Ahí vemos también una actuación, también hacéis actuaciones, ¿no? Motiváis también a que desarrollen esas características, ¿no? Esas actitudes que pueden desarrollar en torno al arte flamenco. Eso también está, ¿no? Hemos hablado de esa perspectiva, pero también motiváis, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué? Yo eso no lo hice. La actuación no se hizo hasta que no, hasta el año pasado. Hasta que no se había desarrollado bien lo que era ese aprendizaje, ¿no? El curso pasado ya participaron ocho departamentos en esto que te digo, ¿no? Que lo hacemos en torno al día del flamenco. Claro. Hacemos como una semana, bien antes o después, de trabajo. Donde lo que pretendemos es que todo el instituto, en cualquier momento, hay alguien trabajando flamenco. Y este año lo hemos conseguido totalmente, además con más de una actividad. Yo te puedo enseñar un planning con las seis horas de dos semanas, la semana anterior y posterior al flamenco, al día del flamenco. Y tú ves en ese horario como en cada hora, en cada sesión, hay varios grupos trabajando flamenco. Y entonces cuando conseguimos eso, entonces vino el espectáculo. Antes no lo veía. ¿Sabes por qué? Porque yo, claro, cuando yo decía, perdóname, yo soy como la loca del flamenco, ¿no? Imagínate, no en el instituto, ¿no? Siempre tirándola. Y claro, vamos a celebrar el día del flamenco. La pregunta, ¿y quién viene a cantar y quién viene a bailar? Esa era la pregunta. ¿Querías romper con eso? Y yo decía, no, aquí no viene ni a cantar ni a bailar nadie. De momento. De manera de ofrecer y de enseñarles a los estudiantes que el flamenco es mucho más, es uno de los principales retos que tiene este instituto. Pero al alumnado y al profesorado también. Había que romper con eso. Y cuando ya conseguimos que bastante, bueno, te digo, ocho departamentos participaran en el día del flamenco, en torno al día, en noviembre, pues entonces sí aprovechamos el día de Andalucía, porque las instituciones nos dicen que podemos conmemorar este día, tanto el día del flamenco en noviembre, como en torno al día de Andalucía. Entonces, como ese año funcionó muy bien y gustó tanto, entonces ya ese curso, el día de Andalucía, hicimos ese espectáculo. Con chavales jóvenes de la escuela de Jaime Cala, que es la escuela a la que yo asisto y que fue un poquito el origen de todo este despertar mío, este profe mío. Pero me pareció que tenían que venir jóvenes, para que otros jóvenes vieran cómo hay jóvenes que se dedican a esto y que les gusta. Y se hizo una actuación muy bonita porque compaginamos el baile, el cante, el toque con poesías. Entonces, cada baile, cada número, tenía una introducción de un poema. Metimos a Lorca, metimos a Alberti, también algunos poemas sin autor, anónimos. Y además todo coordinado por el alumno de bachillerato de patrimonio, que esa es mi compañera, la que hemos trabajado juntas, porque ella se daba la optativa de patrimonio en bachillerato, da flamenco, tiene flamenco, importante dentro de su currículum. Y ese fue mi compañera, tengo que nombrar porque ha sido mi... Tu compañera de viaje, ¿no? Sí, tengo que nombrar muchísimos compañeros porque la verdad que la respuesta ha sido muy buena, y a mi equipo directivo, que tengo el apoyo total de mi equipo. María Antonia, se nos acaba el tiempo, pero a mí no quisiera dejar la entrevista sin preguntarte qué os planteáis de cara al próximo curso dentro de este proyecto y también lanzar un mensaje al resto de cuerpos docentes y a las instituciones, supongo que también en cuanto a la importancia que tiene el mundo del flamenco como arte, como patrimonio y como herramienta para desarrollar la educación y el aprendizaje. Pues mira, para el próximo curso me gustaría el 100% de los departamentos, que ya me quedan poquitos, ya nada más que me quedan cuatro, ¿vale? Bueno, eso como objetivo, ¿no? Conquistar, ¿no? Conquistar, tened en cuenta que los que me quedan ya son complicados porque es física y química, es biología, hay algunos que son complicados, la verdad. Bueno, pero ya hemos visto que el flamenco se adapta a todo. Sí, a todo, a todo, se le busca un resquicio, como sea. La situación va a ser complicada, por lo que se nos presentan unos escenarios un poquito complicados, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí creo que ya está de alguna forma establecido, ya como que va a rodar más, ¿no? Y sí, petición, si me permite, yo haría una petición. Y es que el flamenco necesita reconocimiento, pero necesita también dotación económica y necesita reconocimiento en cuanto a tiempo, ¿vale? Como te comentaba antes, esto lo hacemos a base de esfuerzo y de jugar con nuestros tiempos libres, con nuestras horas, porque no existe coordinación, por ejemplo, ni liberación de horas para trabajar sobre estos proyectos. Y coordinar eso es muy complicado, es muy complicado. Habría que entrar en más detalles, porque yo creo que quizás no se ve, ¿no? Pero coordinar horarios, alumnado, profesorado, además procurando que no se interrumpa la tarea y nuestra labor como educadores y que no sean interrupciones, ¿sabes lo que te quiero decir? Que todo esté muy planificado, muy organizado, es muy difícil. No es fácil, en un centro que somos mil personas, la comunidad educativa de nuestro centro son mil personas y organizar eso no es sencillo. Sin duda una labor que merece un reconocimiento como ha sido obtenido con ese premio de flamenco en el aula otorgado por la Administración andaluza por la Junta de Andalucía. María Antoria, Neva, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Jaleo, que ya es tu casa. Vale. Muchísimas gracias y felicidades por esa labor y por ese reconocimiento. Y que viva el flamenco y que siga en ese centro creciendo y fomentando esos nuevos profesionales del mundo del arte. Muchísimas gracias. A ustedes. Nos vamos unos minutitos a publicidad. El tiempo de una patadita flamenca y regresamos con más flamenco. Pues ya estamos aquí de nuevo después de ese pequeño descanso para los consejos publicitarios. Hoy estamos de celebración porque una de las disciplinas que hemos acompañado, que hemos estado viendo crecer a lo largo de este tiempo, que también experimenta este programa Jaleo, cumple dos años de vida. Se trata del Fidici Dance, el flamenco terapéutico. Hoy tenemos con nosotros a su directora, a su instigadora, a su motivadora y también a uno de los principales protagonistas de su equipo directivo que ha luchado para que esta disciplina ya esté presente en Cádiz, en todas las salas, en todas las citas y en todos los gimnasios y sea imprescindible dentro de la actividad física de la ciudad. Hoy tenemos con nosotros a Ana Franco. Muy buenas, Ana. Hola, Laura, guapa. Bienvenida a tu casa, aquí al plato de Jaleo y a Javier Ibáñez, que también forma parte de ese gran equipo de Fidici Dance. Muy buenas, Javier. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Ana, dos años cumple Fidici Dance. Dos años, dos años. Increíble cómo ha evolucionado. Una disciplina que comenzó como una experiencia, ¿no? Algo nuevo, novedoso, totalmente diferente, ¿no? De unir el fitness con el flamenco. Evoluciona, crece y ya se ha convertido, como hemos dicho, en algo imprescindible dentro de la actividad de la ciudad. Pues sí, Laura, el balance no puede ser más positivo en estos dos añitos y de verdad, de corazón agradeceros especialmente a ti el apoyo que hemos tenido desde el primer minuto y que habéis estado con nosotros desde que nació hasta ahora que no nos podemos quejar del crecimiento que estamos teniendo. Una disciplina que comenzó siendo algo totalmente novedoso por si acaso en casa hay alguien que todavía no conoce, no sabe, que es Fidici Dance. ¿Qué le decimos qué es Fidici Dance, Javier? Bueno, el Fidici Dance es un fitness donde utilizamos las herramientas del flamenco para hacer todo tipo de deportes y es terapéutico. Entonces tenemos un gran equipo atrás y con Ana a la cabeza, por supuesto, y la evolución de las personas que nos vienen con diversas espectagologías es espectacular. Es despertar, ¿no? Ese lado terapéutico es lo mejor que tiene este arte desde un punto de vista de aportación personal, física y psíquica, no solamente disfrutarlo desde el punto de vista artístico. Una disciplina que se habrá convertido más imprescindible todavía durante estos meses, ¿no, Ana? Bueno, pues la verdad que sí, gracias a nuestra disciplina me he podido llevar un poquito mejor esta etapa tan mala que hemos pasado y que seguimos y que aún seguimos. Estuvimos dando clases desde casa, llegó un momento en que éramos casi 500 personas diarias conectadas desde cualquier punto del mundo y súper, súper contentas. También gracias a esas clases hemos crecido un poquito más y ya tenemos monitores, por ejemplo, tenemos en Catar, en Canadá, en diferentes puntos del mundo, que en definitiva es lo que necesitamos, que nos conozcan y que podamos aportar los beneficios totales por todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar de esta maravilla. Unas actividades que hemos podido disfrutar en esta casa, en Onda Cádiz, durante estos meses de pandemia, de confinamiento, con una colaboración, con un programa especial, enseguida lo vamos a ver, que habéis ofrecido un programa aquí en Onda Cádiz, ofreciendo eso que hablamos, ¿no?, ese potencial terapéutico que tiene el Fit y Sidán tan importante, y esa mezcla entre el poder del fitness y el poder del flamenco. Me gustaría saber cómo habéis crecido en este tiempo, que habéis descubierto del Fit y Sidán, y vemos esas imágenes, ¿no?, de ese programa maravilloso que habéis ofrecido para toda la familia aquí en esta casa. Ahí están las imágenes, ¿no?, de algunas de las monitoras y monitores que han visto durante estos meses aquí en Onda Cádiz. Un reto también, ¿eh?, es adaptarse, ¿no?, un proyecto que está creciendo, que está comenzando, ¿no? Con mi sobrina, que ella también es fichicera. Un reto totalmente, ¿no?, también, muchísimas gracias por haber aportado también este programa, este espacio aquí a Onda Cádiz. Durante estos dos años, Ana, el Fit y Sidán, que comenzó, pues, adaptando los palos del flamenco a esa gimnasia, ¿en qué ha evolucionado?, porque ahora me estabas comentando, ¿no?, que, por ejemplo, Javier está desarrollando el fichicis acuático. Exactamente. Cuéntame, cuéntame cómo se ha desarrollado. Bueno, ahora que él profundiza un poquito más en el tema, porque él es el formador de esta nueva parte de fichicidad. Pero, claro, es que estamos en una zona donde, realmente, por el tema del calor en el sur, bueno, en toda España, pero también por el medio que tiene el agua, hay personas con ciertas patologías que, a lo mejor, en el agua, pues, es más fácil el hacer el deporte y el adaptarse. Entonces, pues, estamos desarrollando, sobre todo él, que es con un equipo médico y entrenadores personales, una nueva parte de fichicidad. Ahora que Javi lo cuente. Bueno, explícanos, porque ahora hay que adaptar el fitness flamenco al agua. Claro. Va difícil todavía, pero con más poder terapéutico todavía. Claro, es que hemos intentado abrir un poquito más el abanico de posibilidades de llegar a la disciplina del fichicidad, tanto a nivel físico como a nivel del alma, porque realmente tiene dos tipos de terapia. Está el fichicidad fitness a tope, donde se trabaja el cuerpo totalmente, trabajamos todas las partes del cuerpo a muchos tipos de nivel y de intensidad, dependiendo de la circunstancia y de la actividad que tiene cada persona, sin ningún tipo de límite, que es lo importante, ¿verdad? No hay límite ni hay presión, que eso yo creo que es la base fundamental del fichicidad. Aparte, el alma, claro, las músicas, sabe que el flamenco tiene un poder terapéutico impresionante. Entonces, Ana y el equipo, pues la verdad que escoge cada tema y de cada palo para potenciar ciertos aspectos del interior nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué dijimos? La calor, el... Claro, abrir un poquito más las posibilidades. El aquajín tiene un montón de vertientes y tiene un montón de herramientas que podemos utilizar aparte de lo que el fichicidad ofrece. Llegamos a otro tipo de personas con otro tipo de patologías que a lo mejor le hacen falta en ayudas normalmente y en el agua, pues gracias al agua, tienen más recursos para poder estar ellos solos y con menor presión, tanto de las articulaciones y todo. Entonces dijimos, venga, se iluminó la mente y dijimos, venga, vamos a utilizarlo. Hemos hecho varias pruebas y la verdad es que funciona muy bien, la gente se lo pasa muy bien. Estar en el agua, quieras que no, entonces es un medio donde estamos bien y trabaja otros aspectos distintos a los que normalmente trabajamos al aire libre. Para la gente que nos está viendo en casa y esté descubriendo todos los beneficios de esta disciplina, Ana, ¿cuál es el poder terapéutico de Fiti Sidán? ¿Cómo se adaptan los palos del flamenco o la música, el baile flamenco a ese poder terapéutico que ofrece? Claro, el flamenco está demostrado científicamente que tiene el poder terapéutico tanto en la ejecución de movimiento como lo que es la música. Dependiendo de los palos del flamenco se trabaja una parte interior, por ejemplo, los bailes alegres como rumba o tango, nos alegra y nos sube la autoestima, nos pone la seguridad, el empoderamiento. Sin embargo, los palos más profundos trabajan más el interior, lo que a lo mejor nos cuesta más trabajo es demostrar o incluso hablar con alguien, palos profundos, de hecho, si tú te fijas, los bailadores y bailadoras de flamenco llegan a un momento en que la cara se les desfigura de cuando escuchan ese poder que tiene el flamenco. Claro, nosotros los hemos adaptado con un programa cardiovascular, en concreto, tiene una clase de Fiti Sidán, no consiste simplemente en bailar y ya está, sino que eso lleva un orden específico para que cumpla las dos condiciones, o sea, la condición física en un programa cardiovascular que te ofrece los beneficios de los movimientos del flamenco, pero también ese orden está pensado para la ejecución del alumno. Como no hay presión, claro, imagínate, no es lo mismo ponerle unas alegrías de Cádiz, tal como llega la clase, que ponerle las alegrías de Cádiz al final. Claro. Entonces, se siente más realizado, no se frustra a la persona. Entonces, el orden de clase es súper importante. Para ello tenemos una formación concreta de los monitores, para que puedan ejercer como monitores ofreciendo lo que es la totalidad de la disciplina como en sí. Y, por ejemplo, habéis hablado también de tratamiento de las patologías, supongo que eso también lleva un asesoramiento médico, y las personas, que es para todas las edades, que es importante también recalcar que esta actividad está destinada para todos los niveles y todas las edades. También tiene ese fin curativo. Sí. Además, para nosotros es súper importante cuando el otro día, por ejemplo, salí de clase y habían llegado unas alumnas nuevas, llevaban conmigo una semana, si acaso, y estaban las tres hablando fuera y cuando salgo, decía, aquí estamos las tres hablando, que no sabemos si hemos ido a una clase de deporte, a una clase de flamenco o a un psicólogo. Porque, claro, se sentían... Ese es el objetivo. Exactamente, se sentían tan llenas que, y para mí es súper gratificante escuchar eso, porque realmente esa es la función. Efigicidad nació para ayudarnos unos a otros. Nuestro fundamento principal es ayudar. Ayudar a las personas y ayudamos, como ha dicho Javi, a trabajar el cuerpo, la mente y el alma, que es lo más importante. El alma de muchísimas personas está muy dañada, muy dañada, y no solemos trabajar eso. O sea, tú... Yo siempre pongo el ejemplo a mis alumnos, digo, te duele la rodilla, tú vas al traumatólogo, tú coges cuatro kilos, te pones a dieta. Sin embargo, tenemos un problema interior, un problema del alma, y no buscamos ayuda. Somos más reacios a ese tipo de terapias. Entonces, pues, estamos consiguiendo unos objetivos... Pero esa barrera emocional que muchas veces tienen las personas y que no encuentran cómo romperla. Supongo que eso también lo habréis vivido desde el punto de vista del equipo profesional que acompaña a Ana Javier, esa evolución de que os habéis dado cuenta, que habéis ido introduciendo poco a poco, que habéis ido mejorando o evolucionando en estos tiempos dentro de esa vocación que tiene que visitar. Como toda disciplina, como todo trabajo, como toda profesión, todo tiene una evolución y todo tiene una formación. Entonces, lo importante del equipo de FILE y SIDAN, sobre todo de Ana, que sigue en constante formación. No nos paramos, no porque tengamos... Es hambre de crecer, ¿no? Claro, siempre. Tenemos ambición de a más, por poder ayudar a más. Es nuestro objetivo, es llegar a cuantas más personas más con distintos tipos de patologías que hemos visto que funcionan muy bien. A ver, que no somos... Que no es magia, que no somos la Virgen de Lourdes. Pero sí vemos la evolución de diversas patologías donde normalmente hay personas que lo agradecen, que tú no sabes nada y vienen, hablan contigo y te dicen Javi, es que no me puedes poner sujetador, por ejemplo, y ya me puedo llegar a ir por sujetador. Y te lo dicen llorando y dices tú, pues oye, esto funciona. Entonces, lo bueno es que siempre se va evolucionando. Y vamos viendo porque aprendemos de todo y aprendemos de nuestros mismos alumnos. Vemos movimientos que vemos que funcionan. También tenemos un equipo de, por ejemplo, el equipo rehabilitador del especial de Puerta del Mar de Oncología, nos apoya. Tenemos un equipo, hay entrenadores personales que nos asesoran. Tenemos osteópatas. Osteópatas, tenemos fisio, de todo. Y cualquier duda, pues también es importante. Tenemos muchísimas personas con patologías graves. Entonces, pues tenemos que seguir formándonos para poder ayudar a las personas. Tenemos que, los primeros que tenemos que estar formados es el equipo. La verdad que cuento con un equipo maravilloso, que cada uno aporta de una manera. Y como dice Javi, lo más importante es que todos aprendemos de todo. Por ejemplo, la parte flamenca, la aporta él y Leti. Leticia vive en Sevilla. Es la parte flamenca. Después tenemos la parte administrativa, la parte de lo que es el marketing y la logística de ropa, que la lleva María Ángeles. Y todos vamos aprendiendo, cada uno de los demás. Y el resto de monitores siempre tienen algo que aportar. Tenemos muy buen rollo entre todos los monitores, porque en Cádiz, para los chiquititos que es Cádiz, pues más de 20 monitores somos en Cádiz. Como ha ido creciendo, la enciclina y enganchando. Muchísimas, muchísimas. Y es curioso también cómo la capacidad imaginativa y de crear, porque hay que crear desde cero prácticamente coreografías nuevas. Javier, eso también es un reto a la hora de montar los bailes para añadir ese poder terapéutico con el flamenco y con el fitness. Y, Laura, no nos podemos salir de esa línea, porque realmente los movimientos rehabilitadores, por ejemplo, las personas que tienen fibromialgia, ciertas patologías tienen alguna limitación a la hora de ejecutarlo. Entonces, no nos podemos salir de esa línea para no perder. Pero, claro, siempre intentando tampoco salirnos de la parte flamenca. Del palo flamenco, ¿no? Exactamente. Imagínate adaptar. Por ejemplo, tenemos una guajira que nos grabó en Carnanillo con su marido. Maravillosa. Que es increíble. Pues tú imagínate adaptar una guajira con un abanico a unos movimientos. O sea, que tiene su trabajo, pero es un trabajo para nosotros más bonito del mundo. No es gratificante al 100%, vamos, la verdad es que sí. Pero eso hace mucho hincapié de que hay mucha preparación. Tanto nosotros, por ejemplo, a la formación que le da gana, se hace mucho hincapié en los nuevos monitores de que tienen que estar muy preparados. Tenemos un programa bastante estudiado y visto al 100% que funciona. Entonces, hacemos hincapié siempre en que el programa se respete y los respetan. Además, aparte, el equipo está pendiente a todo porque aquí, por las redes sociales, por bien o por mal, se ve. Entonces, estamos muy pendientes a que nuestros monitores hagan las cosas correctamente porque llegamos a cierto tipo de sector de personas que están limitados y lo que no queremos hacer es hacer daño porque haciendo la disciplina tal como es, daño no se hace. Claro, tenemos incluso monitores que son psicólogos y los están aportando en sus terapias. Psicóloga, tenemos, se ha unido hace poco una psicóloga de Granada que además es experta en flamencología y en flamencoterapia. Que une esas dos disciplinas, ¿no? Sí, sí, que además de hecho estamos súper contentos que se haya unido porque fíjate tú lo que tenemos que aprender muchísimo de ella. Y todo, todo, tenemos monitores que nos aportan de todo. Cuando tenemos, bueno, tengo una monitora en Barcelona, por ejemplo, que viaja a la India y ofrece en la India Fiji Sidán, pero aparte ella me ofrece a mí también algunos ejercicios de una disciplina en concreto que ella tiene y lo vamos adaptando. O sea que la cuestión es enriquecernos aprendiendo todo junto porque yo pienso que eso es lo más bonito que podemos hacer. Sobre ahí hay mucho el tema de la formación, ¿no? De la llegada de nuevos monitores. ¿Cómo lleva esa parte Fiji Sidán? Bueno, ¿en qué motiva a la gente para que forme parte de su equipo y qué tiene que hacer la gente para ser monitor o monitora de Fiji Sidán? Pues hay formaciones, se concretan formaciones, ahora las estamos haciendo online, anteriormente las hacíamos, hoy vamos a Barcelona, Madrid, en diferentes puntos de España. Por el tema que estamos viviendo, pues hemos pasado la formación online y nos está dando mal resultado. Los monitores se forman en un programa exclusivo, conocen la disciplina desde dentro, un temario del cual se tienen que examinar, tanto en el temario teórico y luego en unas pruebas prácticas. Pero lo más importante, lo formamos en las diferentes patologías que se pueden encontrar. Claro. Pero siempre queremos una línea, una línea todos en común, pero que cada uno aporte su personalidad, lógicamente. Siempre le digo a los monitores que no pueden perder cada uno su esencia, cada uno ofrecemos una cosa. Sería un mundo más aburrido de que todos nos ofresemos iguales, ¿no? Entonces lo más bonito es que cada alumno tenga la posibilidad de buscar en su monitor algo diferente. Y tenemos la suerte que todo el mundo que se viene, se une a Fiji Sidán de una manera o de otra, Laura, tienen algo especial que ofrecer. Tienen una luz especial, ¿no? Sí, una luz muy bonita y una energía muy bonita que es lo que necesitan muchas personas, que lo ayudemos de esa manera. Y que es lo que mueve también a Fiji Sidán, esa energía también para expandirse, porque me estás comentando monitores desde Barcelona, desde otros lugares fuera de España, algo que comenzó como un proyecto en Cádiz para incluirlo dentro de los gimnasios, de las salas, de las citas, ¿no? También culturales y deportivas que había en la ciudad. Se ha convertido en algo que ya rompe las fronteras de la ciudad y se está expandiendo fuera de la frontera. ¿Cómo ha sido aceptada, cómo ha sido la llegada de Fiji Sidán a esas partes del territorio nacional y en el extranjero, por supuesto? Es que el flamenco es tan amplio, tan grande, tan universal, que es que hay muchísimos enamorados del flamenco, claro. ¿Qué pasa con la disciplina nuestra? Que realmente utilizamos flamenco, pero no es una clase de flamenco como si tú vas a aprender. Entonces, claro, ese punto, o bien de timidez que tienen muchas personas, o la inseguridad, o simplemente el no coordinar y no querer atrasar a sus compañeros, pues les impide a lo mejor apuntarse a clases de flamenco. Y yo tengo, por ejemplo, montones de señoras que tenían esa espinita clavada, como lo que a mí me hubiese gustado bailar, pero yo es que no. Aquí como no hay presión de aprendizaje, pues entonces la gente viene relajada y poco a poco parece que no, pero sí que van aprendiendo, van a aprender los compases, por ejemplo, bailan bulería, bailan tango, bailan alegría, bailan rumba, bailan casi todos los palos que normalmente bailan en el flamenco. Entonces, pues lo van conociendo, algunos movimientos son tal cual, porque vamos combinando. Otros son de fitness, lógicamente, porque si no, no tendríamos ese ejercicio cardiovascular, pero que en concreto el conjunto ofrece a los enamorados del flamenco una oportunidad muy buena de poder hacer lo que les gusta. Y además un aprendizaje, una experiencia que no está limitada. Exacto. Que va creciendo y siempre tiene algo nuevo, ¿no?, que se aportará a la gente que va a esas clases, ¿no? Claro, es que aparte de todo el flamenco, de los enamorados del flamenco que tenemos también, aparte, darte cuenta que hay una cultura ahora mismo muy potente de gente que quiere trabajar la salud y el bienestar físico. Exacto. Entonces esta disciplina es muy completa. Encaja. En todos los aspectos, porque hay gente que no... ¿En esa demanda? Claro, que no baila nunca, porque el flamenco no llama atención, pero cuando pone una clase y ve que es una clase fitness, de verdad, Laura, es que no es muy malo, sino... Sí, es que también lo prueban. Entonces lo prueban, la gente alucina, porque ve que bailan flamenco, sus palos, como bien decimos, los palos, las ejecuciones de los movimientos, pero es muy fitness, se trabaja un montón. Es un aporte cardiovascular un montón de importante. Y se pierde, por ejemplo, que se pierden muchísimas calorías, ¿verdad? Sí. Y la gente lo agradece, muchos movimientos, va cogiendo agilidad, coordinación, que es muy importante, y se trabaja muchísima coordinación en el físico. Entonces, es un abanico muy amplio. Por eso, aparte de que está constantemente en formación, porque cada vez vemos que tiene más posibilidades y el abanico se va abriendo más. Vamos, y en vez de 180 parece que tiene 360. Es que estamos dando una vuelta completa, ¿verdad? Y la parte social, Laura, que es muy importante. Es muy importante. La parte social, además, donde nosotros estamos bastante implicados, porque nos encanta el trabajar y la inclusión social que además tenemos, ahora la oportunidad de personas con ciertas discapacidades, que lo becamos a la hora de ser monitores, y así darle la oportunidad de poder trabajar como monitor. Y lo becamos, y eso fue gracias a la Fundación Cádiz, que desde aquí también le queremos dar gracias, a la Fundación Especial Antonio, y ahora que el Cádiz está arriba, pues imagínate, la verdad que tenemos muchos proyectos con ellos, que se han paralizado por el tema que estamos viviendo, pero sí que tenemos muchas actividades pendientes con ellos, y desde aquí agradecerle también su apoyo, que como gadipana fue súper importante, la verdad. ¿Cómo os planteáis ahora mismo, dónde está presente Fiji Cidans, el dar esta disciplina con el panorama que tenemos ahora mismo, Ana? Es una disciplina que es complicada a la hora de la adaptación de las medidas, lleváis bien el tema de los espacios, porque es verdad que el flamenco cuando hemos preguntado a otros profesores, digamos, si a lo mejor del baile flamenco, de cante flamenco, se han dicho que por ejemplo en los cuadros flamencos si se respetaba esa distancia. No sé si vosotros también habéis decidido, en cuanto a los lugares donde enseñáis, el Fiji Cidans, establecer esas distancias físicas, reducir los aforos, no sé cómo ha sido ese proceso de adaptación ahora mismo, Ana. Claro, por ejemplo... También para la tranquilidad, darle esa tranquilidad a la gente que le está viendo desde casa y está pensando en... Las medidas tomadas son las medidas que nos lo exigen en el gobierno. Exacto, tenemos las mismas medidas que tienen los gimnasios, que tienen el problema, claro, que según la sala que tengan los compañeros donde ofrezcan la disciplina, pues a lo mejor se les ha quedado demasiado pequeño el aforo, de manera que económicamente no les compensa. Claro. Pero tienen la posibilidad de hacerlo online, lo estamos ofreciendo online porque... Es importante destacarlo, ¿no? Que también es una opción. Se dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? Pues por el mal que hemos tenido nos hemos tenido que adaptar a los medios y además a toda carrera porque fue de un día para otro teníamos que decir, bueno, ¿qué hacemos? Si es que nos hemos quedado que no podemos trabajar a nadie. Nos tuvimos que adaptar a las nuevas tecnologías que simplemente era cuestión de tiempo. Esto es lo que se ha avanzado un poco... Nos hemos adelantado un poco a lo que se veía que iba a llegar tarde o temprano. No solo esta disciplina, si lo hemos visto en diferentes ámbitos de la sociedad. Exactamente. Entonces, claro, pues yo prefiero presenciar lógicamente porque ese intercambio de energía entre las personas o entre el monitor, alumno y demás, pues... Pero bueno, ante las adversidades, pues nada. Online también estamos trabajando. Buenas ideas, ¿no? Buenas ideas y creatividad que solo le falta. Siempre hay que evolucionar. Y adaptarse, adaptarse. Porque ya no es. Porque ya no es. Tenemos mucho peligro porque nos juntamos con una servieta, en una mesita, con un café y la formamos barda. Bueno, cada vez que hay una reunión de equipo, miedo me da. Miedo me da. Bueno, ¿cuáles son los próximos proyectos? Antes de hablar, de indicar a las personas que nos están viendo cómo pueden apuntarse, cómo pueden conocer Fiji y Zidane. ¿Próximos proyectos que tenéis? Bueno, aparte de la formación que es Javi está preparando, la de Fiji y Zidane Aquatic, seguimos con la formación continua de nuestros monitores. Ahora estamos en el nivel 3. Los monitores tienen diferentes niveles y en el nivel 3, pues, tiene como novedad que se introduce las castañuelas. Como elemento principal, se introduce otro baile más de flamenco-terapia y siguen avanzando porque los monitores están en formación continua, pero al año tienen varias formaciones. Y luego, pues, que nuestras monitoras que actualmente están paralizadas, bueno, también el verano es que nos separamos en muchos sitios, claro, que vuelvan todas a trabajar y nuestros monitores y que podamos estar. Exactamente, exactamente. Las personas que estén en casa, que quieran descubrir este poder terapéutico, este crecimiento del alma que ofrece Fiji y Zidane, ¿qué tienen en casa? Pues, ponerse en contacto con la página de Fiji y Zidane. Pueden escribir un correo, Fiji y Zidane, todos juntos, gmail.com, preguntando, por ejemplo, dónde pueden asistir. Una persona se pone en contacto y le pregunta, pues, ¿qué zona de Cádiz, por ejemplo, le viene mejor? Pues, como confiamos plenamente en todos nuestros monitores, pues, entonces, siempre intentamos que la persona, pues, ofrecerle la facilidad para que esté ubicada tanto en horario como en el sitio que mejor le venga. Y también tenemos una página web, que es www.fitgypsy-mediodance.com o nuestra página, nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, si nos buscan, sale de todo. Ahí tenemos una buena base de datos con todos nuestros monitores, entonces, claro, no solamente en Cádiz, hay gente que nos pregunta de otro tipo de localidades y se le orienta y se le lleva a los distintos monitores. Cuando nos escriben un correo alguien y preguntan, bueno, en Madrid, en tal zona, tenéis... No te preocupes, que lo vas a hacer. Claro, por eso el equipo es tan completo, porque cada uno tiene un papel, ¿verdad? Claro, imagínate, buscarle a esa persona, hay calles de aquí, de Cádiz, que no me sé, imagínate, en Madrid. Pues, con esa invitación y esa facilidad, ¿no?, para crecer y para conocer esa disciplina que llena el alma desde ese punto terapéutico y que unifica ese fitness con el flamenco, nos quedamos. Ana Franco, Javier Sánchez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a seguir creciendo con esta maravilla de su fitness. Y que nos quedamos aquí muchos años. Por supuesto, ya sabéis que está vuestra casa. Y agradecida la vida por esta etapa que nos está haciendo vivir y sobre todo a profesionales como tú que apoyan desde dentro a los artistas locales. Es importantísimo, ¿no? Y muchísimas gracias a vosotros también por esa aportación, por ese programa que ha ayudado a tanta gente durante los meses de confinamiento. Muchísimas gracias, Fiji Sidán. Muchas gracias. Con esta bonita entrevista, con esta celebración de los dos años de Fiji Sidán, nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Hasta siempre.